Los sembradores que van por la tierra que son enviados del Salvador sembrando la semilla de vida eterna para todo el que crea que nazca la esperanza en el corazón Irán andando, irán llorando irán sembrando la simiente de amor y un día los veremos con regocijo llevando sus gavillas al reino de Dios Sigue hermano, siembra la palabra ve y no desmayes, habla sin temor ve a los desiertos, a las almas sedientas dales agua de vida y que Dios te bendiga anuncia su amor Irán andando, irán llorando irán sembrando la simiente de amor y un día los veremos con regocijo llevando sus gavillas al reino de Dios Si acaso sientes tu fuerza agotada y tu alma angustiado, se siente morir no olvides hermano, que Cristo te ama cariñoso, cariñoso, el premio te espera allá en su mansión, irán llorando Irán andando, irán llorando irán sembrando la simiente de amor y un día los veremos con regocijo llevando sus gavillas al reino de Dios ¡Gracias!